Para calmar un poquito esa tristeza, queremos acompañarte también. ¿A dónde? ¿Dónde estás llevando? ¿El cuarto? A mi cuarto. ¿Cuál quieres ver? ¿El cuarto de mi hija? Primero el cuarto de Vic. Ya, el cuarto de Victoria, vamos. Vamos a entrar, estamos entrando al cuarto de Victoria. Yo sé que acá está espiándonos. Victoria Valentina. Victoria Valentina. Me puse ese nombre porque yo dije, mi hija para mí es mi Victoria. Es la Victoria más linda que tengo en la vida. No. Y Valentina porque quiero que sea una niña fuerte y valiente. Entonces, ella sabe, los nombres fueron elegidos así. Ya duerme así, solita, en cama, no se pasa a tu cama. No, no, señores, es la real, la que tenemos. Tiene muñequitas. Me encantan las muñecas. Sí. De verdad, zapatitos. Ella guarda todas sus cajas. ¿Es ordenada ella? Sí, es ordenada. Ay, pero no sabes, ¿ah? Mi hija es de la que, o sea, hemos sacado varios juguetes porque va creciendo ya. Claro. Pero olvídate, escúchame. Porque ella te guarda hasta la chapa, hermana. No. Te guarda hasta la chapa. ¿A quién se parece a ti? No sé, a mi mamá porque mi mamá guarda todo. Está chiquititita. Sí, está conmigo chiquitita. Mira. Mira acá también, esa Victoria. Qué linda. Es tu tesoro, definitivamente. Sí, de hecho, sí. ¿Y acá qué? No, eso soy yo y mis hermanos. A ver, por favor. ¿Qué es la reina de mi colegio? Mira, y tus hermanos. No, mis hermanos. Y yo de chiquita sin un 10. Es igualita Victoria, ¿sí? Igualita de chiquita. Mira. Ahí está. El clóset de Victoria es básico, ¿no? Rosadito todo, me encanta. Es una lady. Sus carteras, porque a ella le gusta llevar sus carteras. Pero tú le has enseñado que también sea así, súper coquete. No, ella sale con coquete total, olvídate. ¿En serio? Ella sale con su cartera, sus lentes, todo. Mira todo. Siempre su vestidito, ¿no? Que la mira, ve. ¿Qué es lo que más le gusta? Mira, ve. Ama a la... Ven, Victoria. ¿Cómo? A la Merlina. ¿Cuál es la que más te gusta? Ven. Merlina. ¿Por qué? ¿Así? ¿Te encanta Merlina? Ella es Merlina. Mira, tiene su muñeca de Merlina. Muéstrales tu muñeca de Merlina, mi amor. A ver, tu muñeca de Merlina. Es tu muñeca preferida. ¿Y cuál es la otra que te gusta? Esa. ¿Cómo se llama esa? No sé. Todavía no sabe. Muy bien. Pero sí, ella es bien coquetónis. No, y ahora está... Porque ella es habladorcísima. La cámara la intimida, la intimida. Tiene el clóset y eso que hemos sacado ya. Me muero. Tiene vestidos, ropa. Toda tu ropa y tus cosas. Vestidos, tiene un montón. Cosa, voy a decir, básico. Porque tú sabes que, hermana, los pantalones para ella, los shorts, todos al toque. Porque se van al parque y terminan. Claro, y vuelven así como nuevos. Pero queremos ver la realidad de Lacey y su cuarto también. Bueno, ya mi cuarto ahora es la cama más grande para mí. A ver, venga, venga. Bueno, este es tu cuarto. Ahora tienes la cama mucho más grande, Pati. Es la cama mucho más amplia para mí. Para ti sola. Ni baño solo para mí. Claro. Pero tú siempre teniendo un lado positivo al sitio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va el tema de la separación con tu expareja? ¿Cómo va la relación también ahí? Bueno, el tema de la separación ya es un tema que ya está superado, creo. Creo que muchas personas pensaron que por ahí podía haber una reconciliación. Sí, hasta ahora me lo comentan y me dicen cuando he hablado con psicólogos y algo que no quiero mucho tocar porque definitivamente el papá de mi hija es un buen padre hasta el día de hoy. Yo no sé si más adelante cambiarán las cosas. Además, hasta yo me quedo sorprendida, ¿no? Cómo las personas van evolucionando. Primero cuando viven contigo son una persona y después van cambiando. Ha vivido ese cambio. Ha sentido el cambio, ¿no? No tengo nada en contra de él. Voy a decir que es un buen padre. Mi vida de soltera es... El cara de chamba. Él no te ha pedido como retomar la relación. Y yo creo que nunca le he dado el pie como para hacerlo, ¿no? Y algo que lo dije en un podcast es que, si bien es cierto, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero yo nunca le di la oportunidad de que él me diera explicaciones porque... No se te hacía ninguna explicación. No, porque sentía que lo que yo había visto era suficiente como para cualquier explicación, ¿no? ¿Sí eres enamorada de él? ¿Sí lo sigues amando? Es la familia, ¿no? No, honestamente yo ya no lo quiero, el papá de mi hija. Soy de las personas que toma decisiones muy drásticas. Yo sería mala dándole a él esperanzas o él a mis esperanzas, del cual yo definitivamente no. Hablamos simplemente temas de mi hija puntuales. Soy muy cortante al hablar con él. Yo no tengo nada en contra de él. No le tengo rencor. Cada uno en distintos caminos y que es triste cuando uno realmente pierde su familia porque es... Totalmente. Y lo debes saber él. Sí, sí, sí. Vamos por acá. Porque Lazy, Lazy tiene su closet también, por favor. Uy, pero mi closet está sucio. ¿Pero qué es sucio? No, no, eso está bien sorprendadísimo. ¿Por qué? ¿Acaso? Porque tengo accesorios. ¿Estás por qué? Dios mío. No lo ordené, de verdad. Oye, pero tienes un montón de accesorios. Sí, tengo accesorios, varios ahí aretitos, cosas, ¿no? Y tus zapatos también, por Dios. No, y algunos, ¿sabes? Pero tienes de todos los colores y todo. Es que por los vestuarios. ¿Tú misma te haces tus looks y todo? Sí, para los programas sí. Ah, ¿tú sola? Sí, yo misma. ¿No tienes ningún style? No, no, yo solita siempre me... ¿Cuál es tu favorito? A ver acá. Siempre los nude, porque van con todo. ¡Guau! Está con precio todavía. Esto, el fin de semana. Ay, mira, hay cositas. Fueron a mi estreno de Cachuas, pero con chudas. Porque cuenta de la gente qué show tienes, por favor. Quiero contarles que todos los lunes de marzo vamos a estar en la estación de Barranco. Cachuas, pero con chudas. Y bueno, fueron fans, me llevaron estos cuadros. Nos llevaron rosas, bastante rosas. Mira. Hay gente que va e imprime así nuestras fotos. Qué lindos los fans. Los fans son los máximos, de verdad. Y de verdad que soy muy contenta. Esta es una obra que se hizo a raíz de las infidelidades, porque algo que me sorprendió mucho fue que cuando a mí me pasa esta situación, muchas mujeres me escribían a mí, ¿verdad? Claro, era lo primero que van a hacer. A contarme su vida. Y de verdad que una historia más fuerte que la otra, que yo decía, guau, ya ni la Rosa Guadalupe se atrevía tanto con todo esto. ¿Eres fan de la moda? De verdad que hago full closet sale. Cada cierto tiempo saco ropa, saco ropa, saco... Por ejemplo, a veces la gente... Mira este escote, por Dios. Ahí está. Este es como que más formal cuando quieres impresionar. Caramba. Y ahora más de rubín. Yo soy bien de... Ay, ya, ya. Tú eres así, sí. Yo soy así, señora. Yo soy así. Pero a mí esas cosas no me entran ni en la pierna. No, mira. Sí. Es así como cachetero, ¿no? Pero... Me muero. Ahí está. Para salir. Tengo así. ¿Y dónde compras normalmente tus vestidos así? Mira, normalmente tengo una amiga que es diseñadora, que ella me da vestidos como para... Mira, caramba. Es que los vestidos para animación son distintos que los vestidos de televisión. Entonces, todo como es distinto. Y nada, hacer el maquillaje, ¿sí? Un poquito de... Ay, un caminero. Pero tampoco soy la que se va al gimnasio maquillada. No, no, no. Y pestañas. Exactamente, por favor. Estas pestañas solo es para la grabación, señora. Por favor. Quiero ver si tú realmente cocinas o no cocinas. Me encanta. Me gusta eso. Aprendí desde muy chiquita a cocinar. Todo. Yo cocino todo. Norteño, cebi, todo, todo. Guau. Olvídate. Hoy hemos hecho puré. Te enseñé puré con mis cepos y arrozito. Todo. Todo lo... Y le echo lo menjunje, señora. Aunque esté rico. Su cus y cusap, pues, importante. Bueno, yo no creía, pero verdaderamente la señora Leisy Suárez cocina. Por supuesto, hermana. ¿Cómo no voy a cocinar? Tiene como que el chorro ideal, ¿no? Como que para ver exactamente dónde ponerlo y tener esa puré perfecta. Es que como voy a servir el puré, yo siempre antes de servirlo, porque normalmente se espesa, las señoras ya saben. Yo le echo siempre un poquito de leche para que suelte. ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? Pero no, no es que haga... Haga dieta, ¿no? Pero comes así bastante, te cuidas en la noche, de repente no comes en la noche. En la noche, sí. A veces la gente quiere saber cuál es su dieta, en la noche no como muchos carbohidratos, cero carbohidratos. Ok. ¿Vemos a Leisy así? Sí, de repente. En este cuerpazo, o sea, no me digas que no te vas a cuidar con la comida. O sea, comes tu hamburguesita, tu pizza. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo? Pero también soy loca al gimnasio. O sea, si como hoy día, mañana me tomo tres litros de agua y me voy al gimnasio. ¿Y? Voy a chismear por acá. Tú sigue nomás ahí con tus... Es que es todo como desordenado. Ah, pero sí te metes tu pancito, también tu tostadito. También, sí, tostada y todo, señor. Ah, ya, no está mintiendo, señor, señora. ¿Ya por acá qué hay? Hay pollas. Ah, ya, muy bien. Ordenadas, ordenadas. Me gusta que el orden esté presente en esta casa. Sí, y también, bueno, mi biotina para que... Ahí va, muy bien, la vitamina, sí. Pero harto huevo también tienes, Leisy. Uy, como bastante huevo, bastante huevo, hermana. Y acá también, mira. Uy, me hemos ordenado todas las papas, todas acá. Pero mira, y también tienes tus proteínas, todo bien. Sí, todo, todo, todo. ¡Lacy Suárez! ¡Lacy Suárez! ¿De verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya me hiciste a ti! ¡Hola! ¡Muy buenos días, Leisy! ¡Muy buenos días, Eter! Sí, sí. ¿Y cómo haces ahora que estás en el programa? ¿Cómo fue esa llamada ganadora para que entres a América Hoy? En América Hoy, te cuento, para mí fue lo máximo. Ay, me quedo todo un poquito... Porque a mí me llamaron el año pasado. ¿Ya? Y entonces, primero me propusieron, me dijeron, mira, estamos pensando. Me gustaría que de verdad lo pienses. Pero yo estaba en radio, estaba trabajando también en Radio Caribeña. Entonces, yo le decía, yo tenía que pensar si me salía de la radio, porque coincidía en el mismo radio. Ah, tenía que escoger a uno. Tenía que escoger a uno. Y ahí me dicen, ok, vamos a firmar el contrato. Y de verdad que encantadísima, porque siempre había ido al programa, pero como invitada. Todavía ha sido varias veces. Sí, sí, como invitada, ¿no? Pero sentía que ese era un paso mucho mejor para mí. Importante, con Janet. Me llevo súper bien con Edson, me llevo bien. Hay gente que puede creer que nosotros tenemos un tema de distanciamiento, porque así se ve ante las cámaras. ¿Por qué? Pero luego todo bien. ¿Con quién? ¿Con Ed? ¿Con Janet? Con Ed, con Janet, con Brunella. ¿No? No, son buenas, muy buena onda. Igual al final todos tenemos que ir a aportar ahí. He logrado congeniar con ellos, siempre poniéndome mi cuota. ¿Tu cuota? De Lacey, siempre. A veces me equivoco y se los digo. O sea, no soy perfecta ni nunca lo seré. Soy una persona con muchos errores. Siento que todos los días de repente hasta me cometo un error riéndome con alguien que no debo o diciendo una palabra que no debo, porque soy así. Quisiera ser perfecta, pero no soy. Lacey, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. La verdad que hemos conocido un poco más de la intimidad de Lacey Suárez. Gracias a ustedes por venir, por pasar. Un día maravilloso por conocer a mi pequeña Victoria. Queremos hablar con Victoria un rato. ¿Qué tal es tu mami contigo? ¿Cómo es? ¿Engreidora? ¿Exigente? Bonita. Claro, pero ¿te engríe o no te engríe? Sí. ¡Qué bonita! Es tu monota, es mi vida. De verdad que yo tengo que agradecerle a Dios por regalarme esta Victoria maravillosa que tengo. Ella es la niñita que me va a acompañar para siempre, si Dios así lo decide, ¿no? Así que ya la tengo conmigo y ya no quiero más. No quiero más. Estoy feliz, estoy feliz con ella. Por favor, te queremos pronto en el programa. ¡Uy, invítame! Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Un besito, chao. Gracias, Lex. ¡Gracias!